Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. Bienvenidos. El ex vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla, y la ex vicepresidenta y exdiputada Ana Vilma de Escobar comparecieron este día ante la Comisión de la Asamblea Legislativa que investiga sobre sueldos. El ex vicepresidente Quintanilla admitió que recibió 5.226 dólares mensuales aparte de su salario, los cuales asume eran gastos de representación. El exfuncionario durante la presidencia de Francisco Flores justificó que los sobresueldos han existido en cualquier parte del mundo para cubrir necesidades propias del cargo. Por su parte, la exfuncionaria Ana Vilma de Escobar enfatizó varias veces no haber recibido sobresueldos y agregó que no los necesitaba. La ex vicepresidenta desmintió lo dicho por el expresidente Elías Antonio Saca ante la misma comisión, quien aseguró que durante los cinco años de gestión de Ana Vilma de Escobar recibió 10.000 dólares mensuales además de su salario. Durante el interrogatorio, la comisión presentó un documento sin firma de un supuesto sobresueldo recibido por ella, pero de Escobar cuestionó la validez del mismo. La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLAN, tras la detención a exfuncionarios de gobierno, detalló mediante una declaración que el gobierno del presidente Nayib Bukele corre el riesgo de politizar la lucha contra la corrupción. Consideró que los actuales supuestos ataques a anticorrupción en realidad buscan silenciar a los críticos y opositores políticos del actual mandatario. Además, WOLAN menciona que las recientes detenciones de exfuncionarios del gabinete del expresidente Mauricio Funes irrespetan el debido proceso debido a que los supuestos implicados fueron retenidos sin ser informados de los cargos en su contra y sin orden judicial. Una doctora y una enfermera y un paciente de COVID-19 fallecieron en un accidente vial registrado este jueves 29 de julio luego de que una ambulancia en la que se transportaban chocara con la parte trasera de un camión. De acuerdo con las autoridades, la ambulancia se trasladaba de Usulutana a San Miguel con una emergencia cuando impactó en horas de la madrugada contra el vehículo pesado que permanecía estacionado en el kilómetro 124 de la carretera panamericana, al parecer por fallas mecánicas. Debido al fuerte impacto, las tres víctimas murieron instantáneamente, mientras que el motorista de la ambulancia fue hospitalizado con graves lesiones. Y la vacunación para mayores de 12 años ya fue habilitada, anunció este jueves 29 de julio el gobierno. Los jóvenes podrán asistir a los centros de vacunación mediante cita previa que será realizada por los encargados de cada joven a través del sitio web habilitado para agendar las citas. El ministro de Salud, Francisco Alaví, aclaró que cuentan con las bases científicas para poder aplicar la dosis a menores sin riesgos. Gracias por informarse en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Noticias Punktes. La confrontación. Noticias― Noticias las Jardim. Noticias Čoc Gracias por ver el video.